Es que el Granada no ha perdido ningún partido en casa, es que solo ha encajado dos goles en casa. Torres es el equipo que más pases realiza por partido, en cambio el Granada es el cuarto que mejor posición. Cuidado a la pérdida, Vakis, goleeeel. Anulado, anulado, parecía clara, porque aquí vamos a verlo, aquí no hay falta, pero yo creo que aquí Vakis está muy claramente adelantado. Me da la sensación de que generas un espacio, no hace falta tardar en llegar. Juega Brian Zaragoza hacia Callejón, Callejón, el control no fue del todo bueno, pero le mete un pase buenísimo a Ozuni, el recorte, el disparo. Por esto, por esto, por estas cosas, es el máximo goleador de la Liga Smart Bank. Es que fíjate qué balón, qué balón le da con ventaja a Ozuni, es rápido y con dos toques, control hacia situaciones de juego interior. Juega la pelota de la Andorra, Diego Alende, cuidado, al error, Callejón, Marc Callejón, Ozuni. ¡Ole! ¡Con paciencia, con tranquilidad! ¡Te la meto para adentro, dice Ozuni! ¡Gol! Y el Granada, con ganas de picar, y ya ha picado dos veces, lo ha hecho el máximo goleador de la categoría. Otro de Ozuni, otro del Granada. Granada 2. Sigue conduciendo Iván Gil, abierto en manda izquierda está Jacobo, le han tirado ya todos los Ben Márquez, pero pone la pelota para Bundu. ¡Bundu atrás! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡Arriba! 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 ¡Vamos!